preparemos churrasco al estilo el chero bajo mundo y lo primero que vamos a hacer mi gente vamos a agregar sal un poquito de sal al gusto vamos a ponerle pimienta al gusto vamos a ponerle ajo si tienen polvo mucho mejor mi gente vamos a poner un poquito de romero a mi gusto mi gente usted puede sazonar con los condimentos que más prefiera y si usted es perfeccionista en esto también lo puede utilizar sus métodos vamos a ponerle un poquito de orégano un poquito de aceite verde y listo vamos a dejarlo un buen rato marinando nuestro churrasco y vamos en un sartén agregar un poquito de aceite y agregar nuestra carne entonces esto es es opcional mi gente cada quien le gusta un término pero a mi gusto y mi preferencia yo lo voy a dejar de tal manera como a mí me gusta porque al final yo lo estoy haciendo para mí ya usted tiene la opción de dejarlo más tiempo de coserlo más o de retirarlo antes vamos a decorar con una pequeña salsa de pico de gallo y nítido mi gente eso no me va a comer y ella ha hecho el bajo mundo bien mi gente los procedimientos que utilicé son opcionales ya que cada persona sazona o prepara su carne de diferente forma esto fue simplemente una forma al estilo el el bajo mundo algo súper fácil y rápido bueno esto fue el proceso y este fue el resultado le ponemos un poquito salsa decoramos y disfrutamos nuestro rico nuestro churrasco al estilo de echar bajo mundo mi gente esto fue una receta económica como yo digo aunque el corte me costó algunos pesitos entonces simplemente a que lo acompañe con un puré de papá para estirar echar bajo mundo también y estas son las formas más ricas de disfrutar tu receta ay ay ay